Música Gente que se preguntan Porque en todos los conciertos Nos reunimos tanta peña Porque todos consombraron Pase pronto que le explico Pase pronto caballero Ven a usted gente con arte Y con mucho sentimiento Somos distintos Somos distintos Todos cantamos Somos amigos Somos humanos Tenemos un himno Que por bandera Que por bandera Y quiero oírlo Por ese pueblo Por ese pueblo Somos los barrieros Venimos todos para la ciudad A la luz de mis sombreros Y amada ya Ya como de tu mar Tío de marrieros Doveno y sombrero No tenemos más fortuna Que muestra luna El sombrero y las canciones Así que no se entretengan, póngase pronto un sombrero Si algún día le preguntan si han vivido hasta un concierto Le contesté urgentemente, yo le explico caballero Hoy me siento diferente, siento como un barrero Somos distintos, todos cantamos Somos amigos, somos humanos Somos para el burrito, que por bandera Quiero oírlo, que por bandera Somos los barrieros, venimos todos al lugar De bajo de mi sombrero, mi alma blanca, blanca como la espumada Y yo me maquillero, mi abuelo y soñadores Tenemos más fortuna que nuestra luna, el sombrero y las canciones A través de las estrellas, mi voz viaja por el tiempo Mi alma contenta, mi pluma, mi pluma dormece en silencio No soy producto de nadie, mi constancia es enemiga de los premios En este mundo que está lleno de disfraces Y puñales que se esconden entre unos besos No soy más rico que nadie, soy feliz con mucho o poco que ahora tengo Son los años en silencio Son los años los que saben compensarme Son los dueños y soñadores Todos tenemos más fortuna que nuestra luna, el sombrero y las canciones ¡Ale!